El fútbol femenil contó con tres categorías para Olimpiada y Nacional Juvenil en este 2017. En la Juvenil Superior, nacidas en los años 99 y 2000, participaron cinco regiones, Istmo, Mixteca, Tuxtepec, Valles Centrales y La Costa, selectivos que conformaron un solo grupo para jugarse a round robin. Al final, el representativo de Valles Centrales fue quien consiguió más puntos para conseguir el primer lugar y el pase a la siguiente fase, dejando a La Costa en segundo lugar y al Istmo en el tercer puesto. En lo que respecta a la categoría juvenil mayor, nacidas en el 2001-2002, contó con la participación de seis equipos para esta etapa estatal, en la que se formaron dos grupos de tres escuadras cada uno. En el grupo A, fueron acomodadas La Cañada, La Mixteca y Valles Centrales, mientras que para el sector B, La Costa, Tuxtepec y el Istmo. Tras la fase de grupos, El Istmo y Valles Centrales disputaron la final por el pase al pre-nacional. Las ismeñas, en un partido que parecía no tendrían tantos problemas, terminaron por conseguir el boleto con un sufrido cuatro goles a tres, encuentro en el que Valles emparejó en par de ocasiones el marcador, pero en el que no le alcanzó para llegar a la tanda de penales. Por último, la categoría juvenil menor, nacidas en el 2003-2004, fue la que contó con equipos de las ocho regiones, y al igual que en La Mayor, se hicieron dos grupos para que los ganadores de cada sector se enfrentaran por el boleto y el gusto de representar a su estado en la etapa regional. Valles Centrales, al final, terminó quedándose con el puesto de honor tras vencer a La Mixteca. Tuxtepec se quedó con el tercer puesto. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, ¡Paulo Vázquez! ¡Suscríbete al canal!